Salgo a gastarle unos pocos Música en el lampo pa' que te relajes Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver su celaje Única, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, no es más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Única, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, no es más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos O será tu... O será tu... O será tu...